¿De qué te arrepientas? ¿De qué te arrepientas? ¿De ser así? ¿De ser cómo? ¿De ser cómo? ¿Tienes una definición de ti mismo? ¿Cómo te defines? Yo. Para aquellos que no te conocen, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese yo? Soy... Todos. Como pudieron ver, una entrevista donde él se mostraba un tanto confundido y disperso en sus argumentos. Pero que como el ave fénix, pudo resurgir de sus cenizas y sacar de esta situación lo mejor. A raíz de aquella situación, estrena nuevo sencillo, El Poeta está loco. Donde además expresa que se siente orgulloso de cada una de sus vivencias, de cada uno de sus errores y de sus caídas. Bienvenido, Gabriel Santada, una vez más a NDN. Muchísimas gracias. Bueno, Poeta, de verdad que si tú tienes aprehensión, yo la tengo el doble. Lo primero que yo te tengo que preguntar. Agosto del año pasado, ¿fue una estrategia mediática? ¿Tenías una situación? ¿Fue un momento real? Real, fue un momento real. ¿Sabes que cada día de mi vida, cuando se habla de una entrevista que ha sido mediática en la República Dominicana, me hablan del Poeta y me preguntan, ¿qué tú piensas que pasó? Y yo, me apego a mi corazón, yo pienso que estabas viviendo un momento emocional difícil. Así es, realmente. Estaba viviendo un momento muy difícil, sinceramente, uno de los momentos más duros que me había tocado vivir o que he vivido hasta ahora. Antes, dos años antes de la entrevista, yo estaba en mi cúspide, en mi carrera, en mi mejor momento. Estaba disfrutando de una bendición, de ser imagen de viva. Estaba número uno con mi producción, mi primera producción, Hagan su Diligencia, en las plataformas digitales y también físicas. Entonces, en ese momento sentí que lo que necesitaba para internacionalizarme, Luz, era firmar con una multinacional. Y lo que resultó para bendición, lo que pensé que iba a ser una bendición, no fue así. Porque luego duré un año esperando la promoción de Hagan su Diligencia para que sea internacional. Y no fue así, no pasó nada. Luego se me pidió otra producción y cuando se la entregué, se esperó otro año más. Ya con dos años, sin lanzar una canción, imagínate, sin poder tirar una canción, sin poder ir a un programa de radio. Y esto que es la poesía, que es la comunicación, es algo muy importante para mí en mi vida. Entonces, dos años sin poder hacer nada de eso, de verdad que me encontré en una situación donde todas las áreas que ya me mencionaste estaban muy afectadas. Cuando hablas de que estabas esperando ese momento cismero, cúspide, de una multinacional, hablamos de que en ese momento te firmó Universal. Así es. ¿Por qué entiendes tú que Universal engabetó tu producto? Bueno, en verdad entiendo que simple y llanamente fue un problema de comunicación. O fue un problema, o yo lo tomo así. ¿Qué pedían ellos de ti y que tú entregabas como artista? Puede ser que yo esté ya acostumbrado a haber trabajado como un artista independiente, que ahora tengo la oportunidad de volver a ser un artista independiente, gracias a Dios. Entonces, trabajar con una multinacional se me hizo muy difícil. Tú dices, trabajar con una multinacional se hace difícil y que le das gracias a Dios por estar independiente, pero hay muchos artistas independientes que soñarían con tener una gran disquera como Universal, como Sony, como muchas otras. Y está también mi caso, que era un artista con una disquera que soñaba con ser independiente, como ahora soy. Dicen que cuando una disquera engabeta a un artista es para que no le haga mella a otro de sus artistas, o simplemente para dejar ese producto rezagado. ¿Valía tanto la pena económicamente firmar con esa disquera que tú te corriste incluso ese riesgo? Yo firmé por mi ilusión, pero no valía tanto la pena, si no. ¿No firmaste por una cantidad? No valía la pena tanto como para abandonar mi independencia y mi soberanía. Pero había una suma de dinero involucrada. Sí, era una compensación ya por lo que había hecho mi CD, hagan sus diligencias. Yo te tengo que hablar de lo que suscitó esa entrevista y tenemos que seguir desenmarañando situaciones de ese momento para llegar a un nuevo momento, a una segunda oportunidad. Conversaba con mi invitada anterior, Lolita, yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo en el corazón de los seres humanos, yo creo en las almas. Y por eso me negaba a creer que lo tuyo era mediático o era una cosa. Y partiendo de eso, dentro de las cosas que se han dicho a nivel mediático, es que tú provocaste esa situación para salir de tu antiguo manager. No, 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 imposible. De mi antiguo manager, no, imposible. Para desligarte de una relación en ese momento que te ataba a esa persona, que de hecho ni siquiera me dediqué a averiguar exactamente a qué nombre se refería. No, no llego hasta ahí realmente. Siempre he sido una persona muy sincera, muy real y no creo que haría algo que me hiciera a mí quedar mal, que me hiciera a mí quedar feo. Me negaba también a creer en que fuera una situación mediática, porque yo creo que los seres humanos cuando tenemos la oportunidad de procrear, de dar vida, nos valemos por nuestros hijos. Tenemos un ejemplo que inculcarles a ellos. Y tú tienes una hija. Realmente. Que al final, y para bien o para mal, lo que hacemos está expuesto ante la opinión pública. Que ese es mi mayor éxito. El resultado de una mala opinión, de que digan que el poeta está loco, ¿cómo tú se lo puedes explicar a mí? Bueno, le puedo explicar que hay momentos difíciles y hay veces que Dios permite que sus hijos pasen por situaciones que son difíciles para fortalecer su carácter. Y que eso me fortaleció para ser el ejemplo de padre que soy hoy. ¿Cuál era la situación difícil? ¿El momento con la disquera? El momento con la disquera. ¿Dónde te refugiaste? En Dios. No. Cuando yo hablo de refugio, no estoy hablando en el sentido positivo de la palabra. Cuando uno cae en depresión, definitivamente no son las convicciones más positivas las que priman. A veces priman esa baja esencia del ser humano. ¿Qué pasaba por ti, por tu cabeza? ¿Depresión? Sí, depresión. Dios te lleva a ti por dos maneras. O por amor o por dolor. Y yo sufrí el dolor. ¿Y Stephanie? ¿Dónde estaba? Siempre me apoyó. Me apoyó. Me animó. Siempre confió en mí. Y la familia de ella siempre estuvo muy unida a la mía. Yo también. ¿No se desesperó en ningún momento? Sí, en algún momento se desesperó, claro. ¿Qué te daba la paz al final? Que yo vengo de una situación como la de San Juan de la Maguana, cuando perdí mi casa en el ciclón George. Y yo pensé que fue lo peor. Incluso a mi abuelo le dio un infarto. Y luego de eso, si no hubiese sido por esa situación, yo entendí que yo hubiese estado ordeñando vaca o vendiendo fruta en San Juan de la Maguana. Entonces entendí que aunque el señor me quitó mi casa en San Juan de la Maguana, yo vine aquí como, o permitió que eso sucediera, que fue lo que sucedió. Yo vine aquí y el señor me dio la oportunidad para ser un artista. Entonces yo siempre supe, no importa lo que esté sucediendo, ahora mismo con todo esto de que el país entero esté diciendo que yo esté loco o lo que sea, yo entiendo que eso en algún momento va a obrar para bien. Y así ha sido. De hecho, de ahí saqué esta inspiración del nuevo tema que se titula El poeta está loco. Está tan loco que hasta ti te tengo loca. De hecho, yo estaba muy preocupada y días después de esa entrevista me topé contigo en un centro de estética y de belleza y te preguntaba... Y yo fui y te saludé. No, pero es que yo no te había hecho nada tampoco. Claro, porque no había ningún problema. No, pero mi intriga era saber cómo te sentías tú como persona, como artista, como ser humano, con las opiniones emitidas de la gente, del público que te ponderaba allá afuera, que decía precisamente que estabas loco. Era una situación difícil. Sentí depresión, pero también traté de alejarme de los comentarios negativos que yo no iba a poder controlar ni me iban a sumar. De todo lo que no me sumaba, yo me mantuve alejado. ¿Qué fue lo más duro que tú recuerdas que tuviste que superar? Lo que sucedió en el ciclón George marcó mi vida. En mi vida personal, lo más duro que he superado ha sido eso. Pero cuéntame. Después de ahí... ¿Qué pasó? Me lo has señalado ya dos veces. Dos veces. ¿Qué pasó? Yo perdí mi casa en el ciclón George. ¿Dónde vivías? En Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Entonces, en el 98 nosotros perdimos nuestra casa que era de madera. Ahí fue una casa que se llama la Casa de la Palma, donde con unos perros sacaron más de 14 muertos. Se murieron muchísimos vecinos de nosotros, de nuestra familia. Y a mi abuelo le dieron dos trombosis cuando perdimos todo lo que teníamos. Y en ese momento, mi mamá vino con mi hermana aquí a República Dominicana. Nosotros luego le seguimos los pasos. Y en ese momento, donde nosotros estábamos en un refugio, comiendo la comida del refugio, durmiendo incómodo, en una cama que estaba llena de chinchas, que no podíamos ni siquiera dormir en ese momento. Eso fue algo que, en verdad, fue muy difícil para mí. Pero ahora estoy aquí. Yo dejé ese día una pregunta en el aire. ¿En alguna oportunidad has abusado de las drogas? Pero llegó un momento que se me olvidó todo. Puedo hacer todo lo que Dios hizo en un momento máximo. Un buen vino y un buen lugar. Estamos compartiendo esta entrega especial de NDL desde el piso 27 del Hotel Embassy Suites by Helton.